Nay 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 Shoo King 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 ju 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 King 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 Bueno pues vamos mis compañeros Estamos de inicio por parte del señor Alejandro Núñez Solina Vega Muy buenas noches, bienvenidos hoy Y ustedes se alimentan Nay 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 Shoo King King Jujujujuj King King Bueno pues rápidamente dice para toda la banda que nos acompaña y bueno, pues poco a poco nos suena que su presencia se llena de traición en vivo hoy a través de audiomix.com bienvenidos, buenas noches hasta el gabancho a cargo de publicidades besitos, besitos récords Nueva York y mañana a la venta totalmente en vivo y pelateando, claro que sí por parte de mi chamán con locuras y la empresa número uno Killers Mayorazgo, bienvenidos, buenas noches así que señores, ustedes han pagado pauleto y ustedes han venido a bailar a gozar nada más y menos con la presencia de ese doctor así que señores, todo listo ya, bienvenidos y que ustedes se diviertan muy buenas noches San José del Rincón esta noche ya de regreso muy buenas noches bienvenidos a hoy ok, ok ok, ok y a dónde está la banda que le va el América ¿a dónde está la banda que le va el Cruz Azul? ¿a dónde está la banda que le va el Cruz Azul? ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Y que viva México! Ingeniero, el humo por favor Bueno pues damas y caballeros, estamos ante incluso Muy buenas noches Estar con toda la banda, que buena pues poco a poco nos suena con su presencia Nada más y a menos en este lugar Nada más y a menos en San José del Rincón Los de Curso están con toda la banda conocida Que bueno pues hemos venido ya algunas veces Hoy nada más y a menos Y queremos saludar a toda la banda que nos acompaña Bueno pues damas y caballeros Estamos dando inicio por parte del señor Alejandro Núñez Solina Sega Muy buenas noches, bienvenidos hoy Que ustedes se alimentan El diablo de la cumbia El regreso del rey Emo Muñoz Que nadie, que nadie se me quede y se me la lleve un chico de chicas guapas Que están esperando que chicos guapas como ustedes La saquen a buenas rodillas El diablo de la cumbia El diablo de la cumbia El setor ¡Solido! 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 ¡Esta noche! ¡Cumbia del mundo entero! ¡Cumbia del sonidero! ¡Estamos dando inicio! ¡Cumbia del sonidero! ¡Cumbia del sonidero! ¡Cumbia del mundo entero! ¡Cumbia del sonidero! ¡Cumbia del sonidero! ¡Cumbia del mundo entero! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa, caballo! ¡Tócale bonito! ¡Combagosa! ¡La raza mexicana! ¡No estamos muertos! ¡Llenamos de parranda! ¡Para la mejor banda! ¡Esta noche comprensada! ¡Adiós! ¡Prenciano! ¡El atún de miel! ¡Estaraya para locuras! ¡Winish Bones! ¡Esto! ¡Abuelo! ¡Y Seth! ¡Golado! ¡Legro! ¡Ellos son desayados! ¡Bienvenidos por noche! ¡Así la gozan! ¡La empresa número uno! ¡Bien! ¡Hilers! ¡Y a Flútena! ¡La fuerza de vida! ¡Estoche! Para AudioMix ¡Punto com! ¡Y toda la transmisión! ¡En vivo! ¡Oy! ¡Para la gente del Camacho! ¡A través de Chad! ¡Sí señor! ¡En Argentina, Guatemala y El Salvador! ¡En la pista todos bailan! ¡Oy la cumbia de la Bollacor! ¡Todo! ¡Todo toca el sol y de... ¡Lentos de la mina! ¡El gorrillo de hacer es K! ¡El triunfo de llegar! ¡Hasta el final! ¡Voy para saludar para... ¡Escato! ¡En serio, vago! ¡Rodrigo! ¡Para el morro Héctor! ¡Ay, tinería americana! ¡Tero! ¡Por siempre mayorazgo! ¡De corazón! ¡Salsa pata! ¡Uni de... ¡Cómo les gusta! ¡Cumbia de... ¡Alejandrino! ¡Alejandrino! ¡Oy en Isla Huaca! ¡Cómo les gusta! ¡Salen en Argentina, Guatemala y El Salvador! ¡En la pista todos bailan con el bajo y acordeón! ¡Ahora que llegó el sabor! ¡Pero está... ¡Alejado Duñez! ¡Eso! ¡Ah! ¡Alejado Duñez! ¡Alejado Duñez! ¡Pero está, Pa' del Ahora! ¡Alejado Duñez! ¡Más chica! ¡Tranquilo! Cumbia del mundo entero Bienvenidos ¡Suscríbete al canal!